Y los jueves a esta hora tenemos un espacio dedicado al Colegio de Sonora y esta mañana nos acompaña el doctor Rigoberto García Ochoa, es doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, pertenece a la línea de Estudios Urbanos y Ambientales y en este contexto del COVID-19, el doctor Rigoberto García Ochoa ha analizado la habitabilidad en los hogares de nuestra entidad. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con tu auditorio este tema. ¿Qué podemos entender por habitabilidad? Mira, Juan Carlos, habitabilidad tiene que ver con las condiciones que tenemos en nuestros hogares para satisfacer nuestras necesidades sumadas. Básicamente, ese es el concepto de habitabilidad. Y creo que tiene una importancia, creo que es muy relevante tocar ese tema por el tema del confinamiento en nuestros hogares. Es decir, si nuestra vida cotidiana, es decir, llevamos nuestra vida cotidiana en nuestros hogares, pero ante la política o ante la medida de confinamiento, creo que se reivindica más el papel del lugar para satisfacer estas necesidades humanas, sobre todo porque se hacen más intensivas actividades que normalmente hacemos fuera de nuestro hogar, como estudiar, trabajar, etcétera, y que ahora lo tenemos que hacer forzosamente o lo tuvimos que hacer en nuestros hogares. Creo que de ahí la importancia precisamente de analizar este tema, que en este caso lo hicimos específicamente para el caso de Sonora. O sea, es un concepto que va más allá de la casa, de las paredes y de los techos y del tamaño de la casa, es un concepto que va más allá de eso. Así es. Sí. Y ese es un gran punto. ¿Por qué? Porque generalmente cuando solamente vemos el espacio físico, lo que es el espacio habitable, pues obviamente es el tema de la vivienda, pero cuando incluimos el tema de habitabilidad, ya tiene que ver todo ese entorno en el que estamos, en ese espacio físico que nosotros estamos habitando. ¿Para qué? Para precisamente que nosotros llevemos una vida o con un bienestar, que en este caso lo analizamos obviamente con un nivel de bienestar, que nuestro juicio es el mínimamente aceptable para, insisto, satisfacer nuestras necesidades humanas. Y la habitabilidad se complica, me imagino, cuando llega el recibo de la Comisión Federal de Electricidad, doctor Rigoberto García Ochoa, porque en las últimas semanas estuvieron recibiendo los cobros de la Comisión Federal de Electricidad en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, al doble, al doble porque hubo triple, cuádruple cobro de energía eléctrica, precisamente por el confinamiento, porque se está ahí muchas horas, todo el día prácticamente, todas las actividades se desarrollan dentro de la casa, y en un estado de Sonora con temperaturas de 45 grados, en esta época, pues los aires acondicionados están encendidos 24-7. Entonces llega el recibo y qué habitabilidad y ni que la nada, ¿no? Exactamente, Juan Carlos, y ese yo creo que es uno de los principales, una de las dos principales conclusiones que yo tengo de este estudio. ¿Por qué? Porque históricamente la política de vivienda en México, sobre todo desde que se creó el Infonavit en 1972, prácticamente era el mismo prototipo de vivienda en todo el país, sin considerar las condiciones climáticas. Entonces yo creo que esto, ¿qué es lo que pasa? Al estar todo el día precisamente confinado, es obvio que necesitamos utilizar más nuestros ventiladores, nuestros aires acondicionados, etcétera, y el pago por la energía eléctrica en estos meses seguramente será muy elevado para la mayoría de las familias sonorentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que prácticamente la totalidad de las viviendas en México no están construidas con materiales adecuados que permitirían reducir la demanda de energía en este caso de electricidad. Y otro tema importante también que tendría es la importancia que adquieren las energías renovables. Porque si nosotros tuviéramos viviendas más eficientes y tuviéramos una mayor oportunidad de generar nuestra propia energía con el sol que tenemos en abundancia precisamente aquí en Sonora, el nivel de vida de los soberenses sin duda serviría, porque tendríamos más oportunidad, de satisfacer todas las necesidades vinculadas con los servicios de energía. Sí, antes eran más truchas. Entonces, doctor, en estudios urbanos y ambientales por el Colmex, Rigoberto García Ochoa, en la construcción de vivienda aquí en Hermosillo, porque pues había techos altos, paredes gruesas con materiales adecuados para el clima de Hermosillo. Es decir, como que entonces ahí no hubo progreso, sino retroceso. Bueno, exactamente. Es curioso lo que mencionas, porque todo este concepto de modernidad que tenemos que estar en el imaginario social, muchas veces que nosotros equiparamos con progreso, en realidad no lo es. Antes, simple y sencillamente, toda la primera mitad del siglo pasado, las primeras décadas del siglo pasado, había viviendas que estaban térmicamente mucho mejor construidas que las que tenemos ahora, con techos altos, ventilados, con material en ese entonces, que era sobre todo material de adobe, que es un material mucho más térmico, etc. Ahora también hay materiales modernos con los cuales podríamos tener condiciones similares, pero desgraciadamente no ocurre. Pero yo creo que esta es una muy buena oportunidad para repensar precisamente este tema de la habitabilidad. Ahora, Hermosillo está creciendo hacia arriba. Tiene que haber, perdón. Hermosillo está creciendo hacia arriba, doctor. Vemos, pues, desarrollos inmobiliarios en donde, pues, hay desarrollos verticales que se están, pues, construyendo en varias partes de la ciudad. Hermosillo está creciendo para arriba. ¿Eso es adecuado para, digamos, tener una mejor habitabilidad en Hermosillo? Sí, digamos, la densificación de la vivienda, en este caso en Sonora, yo considero que es adecuada, hay que ver cada caso específico, porque con materiales de construcción adecuados y con elementos de arquitectura bioclimática se pueden obtener viviendas, en este caso en el espacio físico, muy eficientes. Eso yo lo veo adecuado. Si lo combinamos, insisto, con energías renovables, por ejemplo, para los fotovoltaicos, calentadores solares para el agua, etcétera, creo que sería una medida adecuada. Ahora bien, la densificación tiene que ver mucho, ¿por qué? Porque la vivienda no es un ente aislado. Es un sistema que está en un espacio físico más amplio que es la ciudad. Y por lo tanto, el hecho de tener una ciudad más compacta, menos dispersa, sin duda contribuye a, por ejemplo, a ahorrar, digamos, los viajes al trabajo. Es decir, que los viajes que tengan que ver de lugar al trabajo o la movilidad en general en la ciudad sea más adecuada. Entonces, por esa parte, yo considero que es adecuado que se incremente la densidad habitacional en Hermosillo, en este caso en Hermosillo. Sí, como que no nos cae el 20 que vivimos en el desierto, ¿no? Doctor Rigoberto García Ochoa, no nos cae el 20 de que vivimos en el desierto y soñamos con tener una casa con un jardín enorme, verde, lleno de pasto, con árboles frutales y árboles de la selva o árboles del trópico, tropicales. Y hay un ejercicio bien interesante que me parece que es muy emblemático. Cuando una casa queda en estado de abandono porque, pues, se cambió la familia a otra casa o, pues, dejaron de pagarla y la abandonaron o la embargaron, cualquier situación. Cuando una casa queda en estado de abandono y ya nadie riega el jardín y ya nadie riega los árboles, lo primero que se seca es todo lo que no tiene nada que ver con el desierto. Y lo único que se mantiene ahí es que las plantas del desierto como los mezquites, por ejemplo. Sí, exactamente. Soñamos muchas veces con tener palmeras, con tener etcétera, cuando... Bueno, eso implica todo un cambio cultural, una visión distinta. Creo que en este caso, mientras más grande sea una ciudad, creo que se torna más urgente densificarla más. Hermosilla está tomando pasos en ese sentido, falta mucho por hacer, pero ese tema que tiene que ver también con la flora, fauna, etcétera, de cada localidad es muy importante. Sí. Como bien lo mencionas. Ahora, en este concepto, el Internet, ¿qué tiene que ver con la habitabilidad? Esto es un punto para mí... Esto fue precisamente la segunda conclusión que considero más importante este trabajo. En Sonora tenemos una brecha digital importante del total de hogares que tenemos en Sonora, donde hay menores de edad, de primaria y secundaria, solamente el 22% tiene acceso a Internet, para que tengamos una idea. Vivimos en una sociedad en red, vivimos en una sociedad que cada vez más la economía basada en el conocimiento será importante. Sin embargo, está esa brecha digital. Yo tuve acceso, entrevistamos a padres de familia, a funcionarios, a maestros de escuela, etcétera, y nos dimos cuenta de los grandes problemas que tuvieron sobre todo los niños para poder terminar el ciclo escolar anterior. Es decir, ahí los afectados fueron los niños. Entonces, creo que este es otro gran tema que tendríamos que nosotros analizar a mayor profundidad, porque obviamente yo lo veo solamente en este caso con el tema de acceso, de lo que pasa con las estrategias pedagógicas que tienen que ver con el uso de la virtualidad. Es todo un gran tema que cada vez más cobrará importancia, creo yo, en lo que resta de este siglo, pero vaya, en el corto y en el mediano plazo cada vez más cobrará importancia. Por lo tanto, creo que tendríamos que repensar también nosotros como sociedad en general este tema para Sonora, para que podamos salir avantes en mejorar las condiciones de bienestar, de calidad de vida de los sonorentes. Sí, en resumen, doctor Rigoberto García Ochoa, en materia de políticas públicas, ¿qué se debe de implementar en nuestro estado para mejorar la habitabilidad de los hogares? Yo creo que si incluimos este concepto de habitabilidad, lejos de cualquier abstracción que pudiera significar esto, tiene una implicación práctica muy importante en política pública que tiene que ver con una visión más transversal. Es decir, el estar habitando un espacio, el estar, el hecho de vivir, de habitar ese espacio, implica toda una serie de dimensiones que tienen que ver precisamente con el ser humano. Por lo tanto, en vez de estar pensando en políticas separadas, desintegradas, una política de vivienda, otra política de energía, una política aparte de energías renovables, una política aparte de lo que tiene que ver con acceso a internet, economía de conocimiento, brecha digital, creo que eso no es lo adecuado. Tendríamos que pensar en una estrategia más integral que, sobre todo, los recursos son escasos, por lo tanto, creo que sería más factible de implementar y se podría optimizar o maximizar a la población beneficiada con este tipo de políticas. Muy bien, doctor Rigoberto García Ochoa, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, estaremos en contacto para seguir platicando de estos interesantes temas, el doctor pertenece a la línea de estudios urbanos y ambientales del Colegio de Sonora, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, con mucho gusto, cuando guste. Hasta pronto, es el doctor Rigoberto García Ochoa, doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México, maestro en ciencias sociales por el Colson y profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte del COLEF.